Saludamos a la señora decana de Derecho de la Universidad del Rosario, Laura Victoria García. Profesora, bienvenida a la W. Buenos días, señora decana. Buenos días, Julio. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Desde la academia, ¿cómo observan ustedes este enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Justicia? Pues la verdad es que es un enfrentamiento con las redes sociales, lo cual ya entra a desvirtuarlo como enfrentamiento y más bien como una generación de una discusión por parte de un medio como Twitter que utiliza al presidente a manifestar su inconformidad frente a las decisiones judiciales. El Consejo de Estado, como lo vimos ayer, pues en una respuesta bastante general, pero Clara primero corrigió los errores en cuanto a expresiones jurídicas del presidente sobre cuáles son los pronunciamientos del Consejo de Estado, son sentencias, y que están basadas en el debido proceso y en las leyes. Yo creo que hay más un enfrentamiento en los argumentos políticos del presidente que procura defender y las instituciones judiciales que en los procesos y en las normas pues toman decisiones. Yo creo que ahí son enfrentamientos que genera, antes del Ejecutivo, cuestionando por vías no judiciales decisiones judiciales. Muchísimas gracias a la doctora García de la Universidad del Rosario. Feliz mañana, saludo a la profesora Andrea Selemín, ella es de la Universidad de los Andes, también de la Facultad de Derecho. Profesora, buenos días, y cómo observa usted pues esta confrontación por cuenta del golpe blando. Buenos días, Julio, y a toda la audiencia. Bueno, para mí, digamos, sí hay mucho que analizar en lo que ocurrió el día de ayer, porque en realidad hay que reconocer que el término del presidente es bastante ambiguo. Y entonces, frente a esa ambigüedad, habría que preguntarse si, tal y como lo afirman algunas personas, inclusive ahorita el representante Ocampo, el Consejo de Estado sobre reaccionó a una oración en donde no se le estaba mencionando, o si por el contrario el Consejo de Estado sí tenía la posibilidad de interpretar que ese trino estaba haciendo referencia a la decisión de haberle quitado en acción de nulidad electoral al congresista Roy Barreras la credencial por cuenta de la doble militancia y con base en eso haber perdido la presidencia del Congreso. Y yo creería que la verdad el Consejo de Estado sí tiene razones para, de alguna manera, reaccionar como reaccionó, porque como la frase del presidente no tiene sujeto, no hay un sujeto al cual indicar que le están quitando la presidencia del Senado de la República, pues realmente es posible inferir que el sujeto de esa oración es el Consejo de Estado, le quitó la presidencia del Congreso de la República al Pacto Histórico, y entonces allí es que reacciona el Consejo de Estado diciendo, pues queremos aclarar que nosotros no le hemos quitado la presidencia del Pacto Histórico del Congreso, sino que hemos actuado en derecho en un proceso judicial que no actuamos de forma politizada o ideologizada, sino que estamos actuando conforme a las reglas de derecho que para el caso concreto hacían necesario que nos pronunciáramos sobre el tema de doble militancia o no. Yo sí creo que lo que ocurre ayer se debió un poco a la ambigüedad en la manera como el presidente ha redactado su trino y que el Consejo de Estado tenía buenas razones para pronunciarse de la manera que se pronunció en aras de proteger la independencia judicial y la separación de poder. Profesora Selemín de la Universidad de los Andes, muchas gracias por su ilustración y su excelente pedagogía. Nos vamos para la Universidad Libre. El director del Observatorio de Derecho es don Kenneth Burbano. Profesor Burbano, muy buenos días. ¿Y usted cómo ha visto esta complicada situación? Buenos días y buenos días para quienes nos escuchan. Para reiterar, en este caso y en los habituales mensajes o declaraciones del presidente Petro, hay unas características que identifican al Estado de Derecho. La primera es el imperio primacía de la ley que vincula y obliga tanto a gobernantes como a gobernados, los servidores públicos y, por supuesto, el presidente de la República. La característica que tiene es la división de poderes. Diferentes, pero colaboración armónica para lograr los fines del Estado. Es muy importante la evidencia y autonomía de los jueces. Las acciones de los jueces se respetan y, de acuerdo con ellas, se interponen los recursos previstos en la ley que garantiza el equilibrio de poderes. Respecto al presidente Petro y su mensaje de golpe blando, está generando estas controversias, acciones o mensajes muchas veces guiados por impulsos imprecisos, y que no actúa con mesura. Mientras o señalamientos a funcionarios del Estado dan visibilidad en las campañas políticas, pero les dibujan un mandatario serio. Los jueces de justicia están cayendo en esa arena movidiza de la provocación. Aclaraciones que son, evidentemente, de corte político ante una confrontación, y eso, pues, confunde, no le conviene al país. Petro está perdiendo credibilidad, considero yo, de sus electores. De todo, el presidente Petro, como para cualquier servidor público, aquí hay una situación difícil, que lo que estamos pidiendo es, lo que estamos pidiendo es, se utiliza ese medio, que es un medio que le ha funcionado al presidente Petro, con cuidado, porque no está hablando cualquier persona, sino el presidente de la República. Muchas gracias al director del Observatorio de Derecho. Permítame saludar ahora a la profesora Floralba Padrón. Ella está en la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad Externado de Colombia. Profesora Floralba, buenos días. Nos interesa su opinión sobre este choque de trenes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en Colombia. Muy buenos días a Julio y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias. Pues, creo que lo que debemos decir desde la academia es que el presidente lesiona las relaciones entre el gobierno nacional y la rama judicial, pone en tela de juicio la autonomía judicial y la independencia del Consejo de Estado de los jueces, se olvida, o nuestra Constitución establece que los jueces deciden el derecho, que significa esto, los jueces deciden de acuerdo y solo, únicamente con el ordenamiento jurídico, están sometidos a ese ordenamiento jurídico y, por supuesto, no están por fuera de las conspiraciones o de los movimientos políticos e ideológicos. Presidente, con esto se le olvida por segunda vez, porque la primera vez fue cuando habló de que era el jefe del Fiscal General de la Nación, y esta es la segunda vez que lesiona las relaciones con la rama judicial. Se le olvida que él simboliza la unidad nacional, que ni eso significa, o está relacionado con el principio de colaboración armónica que debe haber entre la rama ejecutiva y la rama judicial, que además él tiene que testarle el auxilio a los jueces, al Consejo de Estado, a todos los jueces del país, para hacer efectiva su providencia. Entonces, esta situación, más allá de la anécdota del Twitter del presidente, creo que es una situación en donde el presidente tiene que reflexionar sobre su manera de comunicar y lo que tiene que decir, porque esto es gravísimo para el Estado Constitucional colombiano. Desde el externado, gracias, profesora Padrón. Y cerramos con otro plantel muy prestigioso, la Universidad Central. Desde la Facultad de Derecho nos atiende el profesor Álvaro Forero Navas. Profesor, bienvenido a la W. ¿Y cuál es su opinión sobre esta noticia, pues, tan complicada para la institucionalidad del país? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, por la llamada. Ayer el presidente de la República contestó, me contestó a un trino, en donde lo criticaba por su opinión, digamos, desobligante contra la decisión del Consejo de Estado. El presidente de la República tiene una serie de carencias importantes en materia de conocimiento de la estructura, de la rama judicial y de la separación de los poderes públicos. Y ahí yo tengo que decirle un problema de cultura jurídica y de formación, una serie de falencias, sumadas al hecho de que el presidente de la República, por haber obtenido una victoria en la Comisión de Derechos Humanos, por el fallo, famoso fallo, de destitución de la Procuraduría. El presidente cree que eso es suficiente para haberlo convertido en un hombre culto jurídicamente, y no es así. Él insiste, ayer volví a insistir en el trino que me escribió, en que solamente los jueces penales podían destituir a un funcionario elegido para un cargo de elección popular. Pero resulta que eso, que parece claro, es complejo, es difícil, involucra asuntos constitucionales difíciles, porque resulta que nosotros tenemos normas constitucionales, yo eso le recordaba al presidente, normas constitucionales muy claras, que es la prohibición expresa de la constitución de la doble militancia, que es el artículo que se aprobó en la reforma del año 2003. Por otra parte, le decía yo al presidente de la República, usted insiste en el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pacto de San José de Costa Rica, pero ese argumento también es discutible. ¿Por qué? Porque la Convención de Derechos Humanos es del año 68, si no estoy mal, sí, es del año 68, ratificada por Colombia en el año 1973. Y entonces yo le digo al presidente, resulta que nosotros tenemos una constitución del año 91, es decir, una norma posterior que se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente y que de manera soberana el pueblo representado en la Asamblea Constitucional decidió incorporar una norma que es la de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios, inclusive por cargos de elección popular, que es lo que se estableció en el artículo 277, numeral sexto de la Constitución. Entonces hay una norma posterior a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que es la Constitución misma, y además le decía al presidente, usted además juró cumplir la Constitución y el acatamiento a la Constitución. ¿A cuál Constitución? A la del 91. A toda la Constitución, no a una parte de la Constitución. Y esa Constitución del 91, pues contempla, lo contempla la destitución de funcionarios, incluidos los de elección popular. De modo que es un tema complejo, que al fin y al cabo quienes deciden en última instancia pues son los jueces, y lo que sí el presidente no puede pretender es venir a darle cátedra a los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, quienes son los que tienen que tomar la decisión por competencias institucionales. El presidente no puede hacer otra cosa que acatar los fallos judiciales, esa es su obligación constitucional, puede mantener su criterio y su opinión, pero me parece muy inconveniente, muy grave para el país que desacredite las decisiones de los jueces y pretenda hacer esa controversia permanente a través de las redes sociales. Esa es mi opinión, Julio. Profesor Forero Navas, muchas gracias por su concepto. Ha sido usted muy amable. Ojalá que pasemos este mal rato. Ojalá. Muchas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.